Muchas gracias, Yanely. La verdad que me encuentro acompañado del favorito de los caballeros de la República Dominicana, el diseñador Martín Polanco. Bienvenido a esta que es nuestra fiesta, nuestra transmisión a través de Canal América y Telenor. Es un placer para mí yo estar aquí con ustedes porque sé que nos están viendo toda la República Dominicana y están observando de qué manera nosotros celebramos nuestra dominicanidad. Eso tiene que decir mucho, que hemos sido un pueblo que hemos trabajado y hemos llevado este nombre a que seamos lo que somos hoy. Martín, ¿qué tan importante es para ti apoyar este tipo de eventos y que la gente dominicana salga y apoye? Sí, claro. Es que tenemos que vivir siempre proyectando de que nos apoyen porque este es un evento que no es de Dominicana, mamá, sino también de América Latina. Todos los latinos están mirando cómo nosotros nos manejamos, cómo nosotros proyectamos las energías que tenemos. Entonces, tenemos que apoyarlos para que ellos vean y se integren también a nuestra formación. La República Dominicana lo tiene todo y es bueno aprovechar este tipo de plataformas para invitar a toda la comunidad latina que nos visite. Quisiera que aprovechen nuestro espacio para que hagas eso en el día de hoy. Claro, ahí se ve lo que nosotros en realidad somos, nuestra esencia, la alegría que transmitimos, un pueblo que a pesar de las dificultades que podamos tener, siempre estamos felices y contentos. Siempre estamos llevando lo que es lo mejor de nuestro país, la hospitalidad, la humanidad, el deseo de trabajar, de progresar, que siempre llegamos a ser gentes honestas y trabajadores. Muchísimas gracias Martín. La sexta avenida sigue cubierta de rojo, azul y blanco. El derroche de cultura, de folclor dominicano se siente, está a flor de piedra. El patriotismo que se siente en el día de hoy aquí. Estamos en Nueva York pero nos sentimos como en casa. Pero seguimos con más de esta transmisión. Vuelvo contigo, Yanely Sosa. Muchísimas gracias Susana, gracias a Martín Polanco, mi querido amigo, uno de mis diseñadores favoritos de República Dominicana, que ha llevado su diseño tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vemos que Martín Polanco es ya marca país, donde quiera que nos visita y lleva su diseño, es un trabajo espectacular. Las terminaciones específicamente de sus chacabanas han marcado todo lo que es la clase y la elegancia de República Dominicana. Recordar que las chacabanas también son marca país. Y hay muchas personas tratando de que las chacabanas, las famosas chacabanas de República Dominicana, sean reconocidas a nivel mundial como una marca de República Dominicana. En pantalla, la música del carnaval de República Dominicana. La roba a la gallina, personaje típico de nuestro país, hoy aquí. Miren qué bellos diseños. Recordar que en República Dominicana tenemos el carnaval más bonito del Caribe. La Vega, Bonao, Santiago. Un carnaval espectacular. Y luego terminamos, como todos los años, por la 27 de febrero, esa famosa avenida, o la Independencia también, llevando el carnaval de República Dominicana. Con ese tradicional desfile de República Dominicana. Qué bello es ver nuestra República Dominicana, nuestro color, por toda la 6ª avenida. Qué belleza. Bueno, señores, República Dominicana tiene grandes representantes aquí en Nueva York. El cine no se queda atrás. Para mí es un placer seguir disfrutando con personalidades. Y este caballero, que de verdad, enaltece toda la dominicanidad. Y el trabajo que tú estás haciendo, Neris, volviendo aquí a esta parte, el trabajo que está haciendo el cine en República Dominicana, de lo que se está haciendo aquí, es algo muy bonito.